RISTO No sabía que se avecinaba una tormenta colosal Mi pequeña embarcación quedó hecha añicos Cerré los ojos y esperé ahogarme con la esperanza de que el infierno no reclamara mi alma Al abrirlos, me di cuenta de que no estaba en el infierno, sino en una isla desierta Por las ruinas, supuse que allí habían vivido grandes brujos En las cuevas debajo de las ruinas, encontré lo que solo se puede describir como un pozo de las almas Una vez que aprenda a usar su poder, seré invencible ¡Suscríbete al canal!